Devastados se encuentran los familiares de una mujer de 44 años identificada como Johanna Quevedo Cardona quien falleció en extrañas circunstancias en un hospital de Valledupar luego de que supuestamente sostuvo una discusión con su pareja sentimental en donde resultó herida con un cuchillo el pasado domingo 26 de mayo En el hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar en las últimas horas falleció una mujer de 44 años quien presenta una herida cortopunzante en una de las piernas presuntamente ocasionada por ella misma la noche del pasado domingo en el barrio Villa del Rosario en esta capital La víctima fue identificada como Johanna Quevedo Cardona quien para el momento de los hechos se encontraba bajo una sobredosis de sustancias psicoactivas según indica el reporte de las autoridades La fémina quien era ama de casi en algunas oportunidades se dedicaba al comercio fue trasladada malherida al centro asistencial por su compañero sentimental Steven José Galván González de nacionalidad venezolana de 46 años quien manifestó a las autoridades que Johanna se había auto lesionado en la pierna Los médicos del hospital determinaron que la muerte fue por una sobredosis entre tanto otras versiones se tejen en torno a este caso y que son investigadas por las autoridades policiales Algunos moradores del sector aseguraron a este medio que la pareja sostuvo una discusión y el marido le propinó la apuñalada Sin embargo esta hipótesis está siendo investigada por las autoridades para establecer los hechos Sobre Steven José Galván González se conoció que es oriundo del estado de Zulia en el vecino país y para el momento se desconoce su paradero Egresado Sena, cumple tu sueño de ser profesional en la U acreditada más grande del Cesar Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula Homologación e inscripción gratis Crédito directo universitario y mucho más Porque se nace con pasión Y en Areandina la transformas en tu profesión Matricúlate al 316-822-5403 Aplican términos y condiciones Vigilada Mineducación Vigilada Mineducación